Pero que vosotros nunca estéis por la tarde, que entrasteis en la tarde porque este... No, por la tarde sí, pero si yo ya estaba entrando, cabrón, yo por las tardes sí suelo estar. Solo que no estoy con el PJ de Catherine normalmente. Sí, estáis con la niña o con la otra. Claro, yo por las tardes... Y me viene con el perrito, ¿verdad? ¿Tú eres el perro? Yo soy Nala. ¿Tú eres Nala? Soy la perrita de la acción de la comunidad, sí. Ah, pues no lo sabía. Claro, yo, a ver, por las tardes... Me hiciste perder mucho dinero, ¿tú? Como el pico de gente suele estar por tarde-noche, sí es cierto que sobre las 7 o tal suelo conectarme. A menos, ¿vale? Que haya algo importante a hacer. Que, por ejemplo, ese día lo que tenía que hacer con Catherine era dirigirme al rancho, ¿vale? Y comprobar unas cosas. Entonces dije, vale, me meto con Catherine, comprobo las cosas que tengo que tal y ya me cambio Nala. ¿Por qué? Porque de esta forma, como la criminalidad, porque los criminales ahora mismo son la mayoría latinos, empiezan sobre la tarde-noche... Todos son latinos. Sí, básicamente. Los italianos no lo sé, pero... El varón rojo son repartidos, ¿eh? Sí, esos creo que van a ser repartidos. Son 6 y 6, uno o 6 es el otro. Vale, bien, bien, bien. Ahora sí, pero sí es la historia. Y claro, yo en esas situaciones pues digo, pues mira, me pongo o con la niña a repartir periódicos... Joder, ¿tú con la niña también? Es que es una maravilla, el personaje de la cría es una maravilla. Sí, pobre Derek. Pobre Derek. O me pongo con el... Porque yo tengo como tal tres roles con el segundo PJ, ¿vale? El principal, que es Anna Smith, que es básicamente la que ahora mismo se dedica a cultivar y tal, para entregárselo a los bares y que tengan comida. El segundo, que es Nala, que es básicamente mi objetivo con Nala es dar rol a la gente. Sí. Y tal. Y el tercer PJ, que es la niña de los periódicos, que básicamente el objetivo es enganchar a la gente al rol sencillo. Sé que es una tontería, pero para mí es algo muy importante, un rol cotidiano. O sea, ser de ir, comprar el periódico a la niña o darle de comer al perro. Que no sea todo roles que se sumen y se basen en policícacos. ¿Sabes lo que te digo? No convertir esto en GTA. Mira, un ejemplo de mí es cuando no estoy en servicio, yo estoy cazando objetivos por mi pasado. O estoy cazando animales para Don Chilo, porque él se queja que nadie estaba trayendo la carne de cerdo. Yo digo, mira, me encargo yo porque tengo tiempo, ¿sabes? Claro. Y yo en servicio no voy, porque queda mal. Para mí me queda mal, porque la ropa se sucia y también como un listillo me quiere acogir, vaya, acogirme. Y no paso bien a mí. Y no quiero ser un asesino, ¿sabes? Claro. Yo es que en lo personal es eso. Entonces yo normalmente por las tardes, por eso no me veis con Catherine. Claro, yo que no lo sabía que eras tú esos dos personajes. Yo no lo sabía, yo no lo sabía. Era la idea. O sea, mi idea principal ya no es tales. Simplemente con esos PJs da rol. Por ejemplo, ahora al Don Chilo lo tengo en el almacén petado. Es que, por ejemplo, te pongo este... Ya para explicar. Es que, claro, tú imagínate lo que yo vi. Que era que nunca estabas por las tardes, o eso es lo que yo creía, ¿sabes? Y de repente veía a Eloy picado en el chat y de repente aparecer al personaje de Eloy y al tuyo, Ize. Ah, ya. Imagino que tal, pero ¿qué fue eso? Claro, claro. Entonces yo me piqué porque dije, vale, yo entiendo que te moleste, pero yo estaba como, pero tú no sabes si hay un rol de repente y estoy haciendo otro lío. Claro, claro, la cosa fue esa, fue cuestión de que entré con ella. Sí, sí, sí. Con Catherine por eso, porque tenía que comprobar unas cosas. De hecho, cuando se armó un lío después, fui directo al rancho porque es que es lo que tenía que comprobar. Entonces fue cosa de, ah, vale. Y me pilló de sopetón todo y, claro, no entendía qué se estaba haciendo ni nada. Y había tenido, y esto es lo que tú sí que no sabes, pero es que previo a todo esto había tenido ya problemas. Con gente que hacía cosas que, pues, os quería, bueno, más bien, asumía que podía hacerlo o directamente pasaban de largo la cadena de mando y lo hacían. Entonces, claro, yo vi eso y dije, ¿qué está pasando aquí? Claro, yo sí que puedo decir que yo todo lo que hice fue muy preguntado. Porque dije, claro, porque yo lo primero que dije, ¿sabes? Que me faltaba preguntártelo a ti, solo que a mí me pasa una cosa. Yo pregunto al fundador si se puede hacer un tipo de rol. Y luego hice, antes de hacer nada, es cuando pregunto a tu personaje. Porque yo, mi mentalidad siempre es, yo no te tengo que preguntar a ti. Yo le tengo que preguntar a Catherine. Claro. Entonces, claro, por eso yo me piqué, porque dije, es que vosotros no tenéis que saber nada, lo tenéis que saber en todo caso, Thomas y Catherine. Claro, viendo esa perspectiva, al final fue una equivocación de perspectiva de cada uno. Ahora, eso sí, una cosa que sí que voy a hacer y voy a avisar luego más tarde, es acerca del tema de criticar o bien hablar de lo que parece y no parece a cada uno el tema de los series. ¿A qué me refiero con esto? No es la primera vez que en directos, cuando se va a patrullar o se va a tal, hay X personas que hablan o comentan acerca de que están en contra de X o de Y. Vale, y eso está muy bien, pero es que para eso tenemos un chat o C, tenemos las reuniones, tenemos tal. Ya, sí que es cierto, sí que es cierto que aquí sí que tengo que decir que he pecado yo mucho, yo lo admito. No, pero a ver. Sé que no te refieres a mí, ¿eh? Pero yo también hago autocrítica, porque hice mi personaje, yo o C, me gusta como lo llevas, pero hice mi personaje, que es una alemana acostumbrado a un entrenamiento muy riguroso de la Alemania pre-nazi. Claro. Pues, de hecho, por eso se lleva muy bien con Derek. Si es que el hecho de hacerlo de esa manera a mí ni me molesta, porque ponte en la situación de que justo digo, vale, pues ahora no vais a hacer esto, y lo comentáis entre vosotros, eso no me molesta, lo que me molesta es... Sí, cuando se llama a los Oce. Claro, que se van a patrullar o se va a hacer tal, o se va a hacer pascual. Que se nota mucho que no está hablando el personaje, sino la persona. Claro, y sin venir a cuento, yo personalmente, yo lo que creo, ¿vale? Esas cosas no ayudan. No. No ayudan de ninguna manera, más que nada, porque si quieres saber la opinión de esa persona... Pues se la preguntas. Se la preguntas, pero se la preguntas o en privado, o aprovechas que se dé una oportunidad de verdad para poder hablar del tema. Sí. Pero no de repente por la cara, en plan, oye, ¿qué te piensas de...? Sí, 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 a mí me lo han hecho varias veces, de hecho. A mí me lo han hecho varias veces, que yo me he quedado varias veces preguntando, ¿debería contestar? Claro, y es como, a ver, tenemos unas reuniones... Claro, en plan, entiendo el punto, entiendo el punto de la pregunta, pero ¿por qué ahora? Claro, entonces, yo es lo único que pienso, ¿vale? Respecto a eso, sinceramente, y yo... Yo creo y pienso muy profundo en mi ser, que esas cosas no van a ayudar. De hecho, Eloy se me oye a través del micro de Eloy, porque me coge la voz. De hecho, yo creo... Lo tengo muy alto, ahora no se lo debería de escuchar. Yo creo, y he puesto la solución muchas veces, incluso a servidores que yo propiamente he estado. Sí. Que si tú tienes algo que decir directamente, o lo hables cuando se hacen las reuniones, hice, como por ejemplo ayer, ¿vale? Que esto sí que me molesto, porque fue hacer la reunión, hablar con vosotros, bueno, con los que se quedaron, porque a ti se te petó. Sí, a mí se me petó, y como tenía el quebradero de cabeza esta, dije, mira, yo me voy a darlo, pues ya. Sí. Y lo solucioné un momento, hablé con dos, tres personas, porque yo tenía un rol pendiente. Y pedí perdón a los chicos, porque tenía un rol con el Padilla, pendiente, que estaba todo programado. Yo no sabía que ayer iban a hacerlo de tal, y me dicen, el Padilla se olvidó que yo era poli. Está bien. El Padilla es el que hace Agustín. Sí, lo sé. Y claro, me dijo, me dijo, pues el rol este lo hacemos ahora, que tengo, tenemos un rol así, con la poli, y le digo, listo, pan, te recuerdo que yo también soy poli, ¿verdad? Y el modo, ah, es verdad. Claro, yo, tío, fue cosa de eso, de, estoy hablando de estas cosas, si tenéis algo que decirme, es el momento idóneo para coger y decirme, oye, yo pienso esto, pero hubo personas que no lo hicieron y se esperaron a que se pusiese a patrullar a las personas para hacerlo. Claro, yo no digo que esté bien o que esté mal, yo lo que digo es, dímelo, o sea, no tengas miedo a decírmelo. Y tampoco, vayas, estilo, voy a hacer esto así y me voy a quedar a gusto y ya está, porque si una persona se mete al directo de la otra persona, ¿vale? Y quiere ver cómo es el tema de los series. Queda muy feo. Y, claro, queda feo, porque dice, ah, bueno, esto está horrible. Sí, porque, por ejemplo, que esto es lo que le he dicho a mucha gente que entra a mi directo, ¿sabes? Le he dicho, si quieres ver cómo es el tema de los series realmente por dentro, al mío no entres. Al mío no entres porque sí que mi personaje es más tirando a hacer un poco más el lío, tenía roles pendientes del tema de, joder, de los papeles, ¿sabes? Legales y tal. Por ejemplo. Esto se lo dije, esto se lo dije al Perlant. Le, 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 porque, claro, ni, ni, ¿os habéis dado cuenta de que ninguno le habéis pedido los papeles a Henry? ¿Por qué? ¿Debería? ¿A ver, copias? Al, coño, al principio, al principio cuando quería unirme a los agentes. A ver, como tal, nadie se lo pedimos. A ver, no pedimos los papeles porque asumimos que están en regla. Pedimos los papeles únicos y exclusivamente cuando va a haber un acceso por motivos obvios. Pues, pues, ¿sabes qué? Bueno, hay una cosa que no te voy a decir, pues, entonces. Buah. Pero yo sé cosas. Yo sé cosas. A ver si eres tú el que está infiltrado. A ver si eres tú el que está infiltrado. No, 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 no. Puto, puto padilla. Puto padilla ha puesto esta vestida de rojo el Henry, que no se engañe. Sí, sí. No, pero fue, fue a coña, yo ya sé, no lo voy a decir porque no voy a romper la cosa, la sorpresa. Porque ya lo supe desde el primer día. Ojito, es que yo ya lo supe desde el primer día. Yo es que personalmente me hago la idea de quién es, pero para no estropear nada, yo no. Pues eso haces como yo. Pero, pero bueno, lo que yo te digo, la persona que comenta esto, no voy a decir nombres porque queda feo, pero lo ha hecho mucho conmigo, ¿eh? No, voy a que voy. Y claro, yo le digo, espérate a hablar con ella y si no puedes, no te da tiempo, pues a ver, para eso está, show, ¿vale? Porque puedes hablar conmigo, lo que quieras, no me molesta. Pero en patrulla no has, no mucho parloteo, ¿vale? Gracias. Gracias, 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 lobo, gracias. Pues o que... Todos pensamos lo mismo. Todos pensamos lo mismo, creo que es el pensamiento colectivo. Lo segundo, duda, pero lo primero, 100%. Es lógico. De hecho, voy a hacer una pregunta. Septimel. Sí. Tú, 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 tú que estuviste más pendiente a la colina, ¿podrías decirme quién estuvo en la colina? Estábamos, Septimel, la jefa, yo, Derek y Billy. Estábamos, estábamos técnicamente, eh... No, no, o sea, me refiero, me refiero cuando, cuando mandasteis bajar. Porque hay gente, hay gente que se quedó en la colina. El que se quedó, el que se quedó, el que se quedó, Billy, porque a Billy creo que ya lo habían tirado para abajo. Billy todavía estaba en pie. O sea, él... No, pero a Billy le he pegado un de tiros seguidos, eh. A ver, sé que Derek bajó conmigo, se quedó, eh, Billy. Yo también bajé eso para empezar a ir para el palato. Y luego Eloy que bajó un poco y luego reculó por motivos obvios. Hombre, me he empezado ahí para decir, chale, güey, yo me voy aquí. Yo es que, yo, yo bajé con todos, pero bajé un poco más por, por atrás, ¿sabes? Y yo creo que me salvé por eso. Yo me salvé por, ¿sí? Que yo me salvé justamente por decir, eh, me... Es que había algo que me olía raro, tío. Es que todos los que estuvimos aquí bajamos. Todos los que estuvimos aquí bajamos. Es que yo desde el principio había como un ambiente raro, ¿sabes? Hasta lo dije yo también, que no me está gustando, no me está gustando. De hecho, lo puedo confirmar mejor porque ahora, eh, porque tengo demasiada buena mamá y es lo mala de mí. Y lo bueno a la vez. Pero el segundo tío que escuchaste y después de esa pausa tan tranquila, después de ese tío para pensar si fue un error de misclick. Fue a mí, eh. A la cabeza, casi. Yo solo diré una cosa. Se dispara y ya luego se pega. Hostia, se me interesa. Yo solo diré... El que me lo hice, yo le disparé de cadeja y le di dos veces seguidas. Yo me cargué a uno. El pobre se estaba yendo y ya eso me lo cargué. Yo solo diré una cosa muy importante. Sí. Cuidadito con la marshal y con quien se está juntando. Que al final acaba en el lado oscuro. Te imagino. ¿El lado oscuro o con el helado oscuro? No, no pasa nada. No, no. Marshal, no pasa nada. Yo te invito a una birra. A mí me ofreciste eso todo el baile. Lo tenés pendiente. De hecho, la marshal. La marshal es muy amable de vez en cuando. Cuando lo da. Yo te invito a una marshal que... Es que tío, es que me da... Mira, esto sí que os lo voy a contar. Hay cosas que no voy a contar, pero esto sí que os lo voy a contar. ¿Sabes? O sea, ¿tú cuánto alcohol contaste que nos dio el pavo este? Y ni a la cena hay 100 botellas de cada 100 de Ron y 100 del otro. Eh. Sí, 200. Como falten... Cuidadito. No, no, no. Sí, de ahí no falta nada. ¿Aro? De ahí no falta nada. ¿Te robaste de los... Del sospechoso? ¿Te robaste las previas que metí yo cuando sacamos al rascabuche? No, no, esa tampoco. Piensa mali... Piensa mali y acertarás, pero el puto Henry ayer que no tuvo tiempo de limpiarse las cosas por el este se fue de tiroteo con 10 botellas de tequila... Y dos botellas de vino blanco. Eso, eh... Hijo de puto. Que he estado diciendo, como me tumben estoy muerto por dos. Eh, pues sí, a ver, sí, sí, sí. No, a ver. Si de tu mani te lo pillan los otros... No, no, si me lo pillan los otros me salvan el culo. No, pero a ver, de hecho incluso podrías más o menos escaquearte diciendo que eran pruebas... No, claro. ...de un detenido. Claro, el caso es que el otro día estaba buscando ahí una casa para pillarme, porque ya tengo dinero para pillarme una casa, ¿sabes? Y generar un rol de investigación por parte de la poli, porque yo mi plan es cuando tenga todo gestionado, dar motivos para sospechar de según qué cosas. Claro. Yo tengo una para hacer entrenamientos, me pillé la verdad. Yo tengo que comentaros una cosa que me pasó y fue medio grave, porque yo estaba solo, pero no estaba en servicio. Es que me pegaron de tiros en el desierto. Ah, bueno, sí, claro. ¿Qué cojones? Yo estaba cazando un jabalí, ¿vale? Y tardé un poco, porque tenía dos, que los pillé por... Por sorpresa, y los cogí esa. Cuando terminé con el primero, yo estaba con el segundo, y yo, ¿sabes? El típico tiro que va a la arena. Dos veces seguidas, pero no las escuché rozando. Me dañe. El tercero iba para la cabeza, ¿eh? Claro, es que por esas zonas, sí es cierto que está más permitida, entre comillas, en la situación esa. Porque claro, tienes que tener en cuenta que por ahí suelen ser las zonas en las que los bandidos están... Es como el norte de GTA, ¿sabes? Sí. Pero lo que me refiero es, yo no estaba en servicio, yo estaba cazando, de hecho se notaba un huevo que estaba buscando animales, porque estaba fuera de los caminos buscando animal, pero es que el tiro es el mismo que me pasó anoche, el mismo, la misma mierda, porque se nota que es la misma persona como dispara. Lo que pasa es que esta vez sí que se la sé devuelto dos veces, y sin apuntar, en plan, me va a odiar, me va a odiar. Normal, normal. Es que yo creo que le deje cojo. Exactamente. A ver, personalmente, y creo, y hablo por todos, que todos los serifs civiles y todos están de acuerdo en que la ley, de la ley seca es una puta mierda. Sí. O sea, todo el mundo en verdad está de acuerdo, pero claro, les toca cumplir la ley. Es que, no te voy a engañar, yo echo de menos el dejar el servicio y tirarme al bar un medio ahorita antes de cortar tiradito, para conocer gente. Claro, o sea, es que, claro, ese es el problema, tío, y es lo que es bonito y a la vez te mata, porque es como, ah, ¿cómo me tomaría ahora mismo un vino para ver a esta hacer el gilipollas? Y decir, ah, no. Que ni tan buen alcohol no pasa nada, vamos como una torre con un carro con torreta montada. ¿A también?